Mira el mundo, el planeta en llanto Busca instalados, mares y la encanto Contaminación en cada encom Necesitamos acción, no más perdón El aire se llena de humo y desecho La tierra grita, escuchemos su pecho Deforestación y especies en peligro Nuestro hogar se destruye, es hora de unirnos Cuidado en el medio ambiente, es urgente Cambio climático, todos somos conscientes Acciones responsables debemos tomar Por el futuro del planeta hay que luchar Cada plástico que tira a su mar que se ahoga El consumo desenfrenado, nuestra vida ahora Recitlar, reducir, rehusar, pequeñas acciones que pueden salvar Energía renovable, camino a seguir El sol y el viento nos pueden servir Consumo responsable, elección vital Por un planeta sano, por un mundo ideal El miedo del medio ambiente, es urgente El cambio climático, todos somos conscientes Acciones responsables debemos tomar Por el futuro del planeta hay que luchar Uniendo fuerza ¡Gracias!